¿Qué es lo que hemos logrado juntos en San Luis Potosí? ¿Qué es lo que hemos logrado juntos en San Luis Potosí? Y, por supuesto, la sociedad civil se incorpore a que a San Luis Potosí le vaya bien. Si a todos nos va bien, esto genera un muy buen resultado, no solamente para nuestro Estado, sino también para el país. Ya hemos construido ya cosas, ya se ven resultados de esta relación con el presidente. Primero tenemos ya la Guardia Nacional que está llegando. El tema de seguridad no sé qué es un tema que les preocupa a todos los potosinos y a todos los mexicanos. El presidente lo ha marcado muy bien como uno de los temas más importantes que tenemos a nivel del país. Es un desafío, es un reto. Pero aquí estamos avanzando. Ya tenemos la Guardia Nacional. Hace tiempo habíamos ya constituido la Fuerza Estatal Metropolitana. Y ahora acabamos de inaugurar nuevas instalaciones con el C5 y 2, que inclusive nos acompañaron el secretario de Seguridad Pública Federal, el secretario de la Defensa, el comandante de la Guardia Nacional y también el secretario de Marina. Se los agradezco mucho, porque todos estamos poniendo nuestro esfuerzo. También los ayuntamientos se están fortaleciendo más. Aquí tienen más patrullas, mejores elementos. Entonces, todos estamos haciendo un esfuerzo para que pronto podamos tener siempre, aquí en San Luis Potosí, mejores resultados. Tenemos también el tema de cómo estamos administrando San Luis. Bien, estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Estamos controlando ingresos y gastos. Y estamos haciendo algo que hace mucho tiempo no se veía aquí en San Luis Potosí. Hemos reducido la deuda. Es decir, ahora los potosinos deben menos en términos personales. Y eso es bueno, porque al final de cuentas, si tienes un gobierno sano, haces que haya más flujo de inversión. En esta administración hemos prácticamente duplicado todo nuestro gasto de inversión. Y eso, a la larga, va a hacer que, si seguimos así, San Luis Potosí se fortalezca mucho, particularmente en nuestros temas de infraestructura. Y hemos también podido generar una economía fuerte. Esto es lo más importante que puede tener cualquier sociedad. Que se invierta y se generen empleos. Yo siempre lo digo, para San Luis Potosí es un día de fiesta. El día que alguien viene, invierte un peso o genera un empleo. Eso es lo más importante que tenemos todos. Porque ahí está el bienestar de las familias. Detrás de cada empleo hay seguridad social. Hay una ubicación de cada persona dentro de lo que es la sociedad. El empleo te genera todos esos beneficios. Y aquí ya llevamos más de 70 mil empleos en cuatro años. Este es un esfuerzo sin precedente. Nunca habíamos avanzado tanto. Tenemos una de las tasas de desocupación más bajas. Y, por supuesto, el salario, además, ha crecido. En San Luis Potosí, ahorita somos el sexto mejor salario en todo el país. Y le unen inversión privada histórica. Tenemos la séptima potencia manufacturera. 66 nuevas empresas. 43 ampliadas. Tenemos la planta más moderna del mundo, de la BMW, que se inauguró justo este año. Cosa que también nos pone en el mapa, dentro de lo que son las fronteras tecnológicas para todos. Y también tenemos un campo que crece. Todo el campo estamos también generando nuevas actividades. La agroindustria está fortaleciéndose mucho. Casi nadie lo sabe. Somos el segundo estado tomatero del país. Y esto gracias a que hacemos un producto de tomate que se está generando prácticamente todo para las exportaciones. Eso nos hace que tengamos también otras posibilidades como la caña. En el ganado, después de 22 años, obtuvimos también todas las certificaciones sanitarias para que se pudiera volver a vender ganado de San Luis Potosí en el exterior. Y eso también, de verdad, nos alienta porque detrás de eso hay muchos productores, muchas familias que están teniendo más y mejores oportunidades. Y por supuesto, el tema turístico. Este año inauguramos un nuevo aeropuerto aquí en San Luis Potosí. Teníamos mucho tiempo de que no teníamos una nueva terminal. Fíjense, los pasajeros han pasado de cerca de 230 y tantos mil pasajeros que se tenían en el año de 2014 a más de 600 mil en el año de 2018 que acaba de concluir. Y la nueva terminal tiene una opción de recibir hasta más de un millón 200 mil pasajeros. Esto nos tiene que hacer ver con optimismo hacia el futuro. Ojalá y de verdad sigamos consolidando estos temas. Hay algunas preguntas que ustedes ya me han hecho aquí a través de las redes. Virca me pregunta cuánto gana el gobernador. Mira, Virca, este es un tema muy importante porque lo hemos trabajado desde el inicio de mi administración. Yo, ustedes saben, yo entré en septiembre de 2015. Esto quiere decir que yo venía con el presupuesto que se había autorizado desde el diciembre anterior para todo el año de 2015. Y ahí el salario del gobernador era de 135 mil pesos. Para 2016 yo ya había reducido ese salario a 120 mil pesos. Estoy hablando en términos netos. Y después viene la reforma que planteó el presidente de la República donde él puso un tope salarial de 108 mil. Mi salario actual es de 105 mil pesos. Es decir, lo hemos ajustado prácticamente en 30 mil pesos desde que yo tomé posesión como gobernador. De verdad, esto también ha hecho que se ajusten todos los salarios de todos los funcionarios públicos. Es decir, ya se habían ajustado anteriormente, ahora se ajustan también todos. Y además, algo muy importante, Virca. Fui el primer gobernador aquí en el estado que presentó desde las cero horas del día que tomé posesión como gobernador mi declaración 3 de 3. Primero fue un tema voluntario. Lo hice un tema legal. Y ahora todos los funcionarios públicos de San Luis Potosí están obligados también a presentar su 3 de 3. Detrás de esto, lo que quiero decirles a todos ustedes es que está un compromiso muy claro para tener un gobierno honesto. Un gobierno que le cumple a la gente en esto que es la relación más importante, más simple, más vital que puede tener un funcionario público con su sociedad. Anita Pérez me dice, ¿cómo nos ayuda el tener nuevas empresas en San Luis Potosí? Mira, Anita, al final de cuentas, todo lo que se trabaja, educación, salud, infraestructura, ir construyendo una sociedad en ese sentido, tiene que tener en su parte final que la gente tenga la posibilidad de desarrollar todo su potencial. Y esto se hace normalmente a través del empleo, de una actividad que le genera un empleo y una actividad remunerativa donde les permite sacar adelante a sus familias. El hecho de que vengan nuevas empresas a San Luis Potosí lo que nos abre es el espectro de posibilidades. Que más potosinos y más potosinas puedan acceder a tener un empleo con mejores salarios y, por supuesto, con seguridad social. Detrás de eso está el bienestar de las familias. Entonces, estamos trabajando por ello. Yo creo que eso es siempre lo más importante que se puede tener en cualquier sociedad. Gilberto, José Manuel y Juan me escriben sobre el desarrollo económico de todas las regiones, no solo de la capital. A ver, Gilberto, José Manuel y Juan, tienen toda la razón. Habíamos concentrado mucho el desarrollo económico en San Luis Potosí. ¿Y esto por qué? Porque la industria, pues sin duda, el sector manufacturero de San Luis Potosí, que está creciendo, que está sólido, que ahora tiene una parte automotriz muy, muy importante, pues está concentrado en nuestra zona metropolitana. Pero a mí me alegra comentarles, y esto lo mencionaba en el cuarto informe de gobierno, que este tema ahora empieza un proceso de descentralización muy importante. Yo les hacía un recuento durante el informe de cuáles han sido los lugares a donde se han ido a fortalecer o establecer, por ejemplo, la industria manufacturera. Y es en Matehuala, tenemos ya muchas empresas allá en esta administración. Por primera vez se fue y se estableció una empresa también en Río Verde. Y tenemos empresas, por ejemplo, en lugares donde nunca antes había llegado una empresa a establecerse, como es Venado, y también en Villa de Ramos y en otros municipios, con empresas que tienen que ver con el sector energético de las energías limpias. Esto nos habla de una descentralización del sector manufacturero en San Luis Potosí. Pero eso no es todo. También estamos fortaleciendo las opciones hacia adentro del Estado en materia del desarrollo del campo y del desarrollo turístico. La Huasteca, y les doy nada más este dato, creció el 20%. Está creciendo al 20% anual todo su flujo turístico. ¿Y esto en qué se traduce? En que allá, en esta región, va a haber muchas inversiones para generar hoteles, restaurantes y servicios turísticos. Entonces, esto hará que sigamos avanzando. Aurora me pregunta cómo veo de aquí a cinco años a los productores del campo. Mira, los productores del campo los tenemos que seguir moviendo, ojalá, hacia la agroindustria. Tenemos que seguir trabajando para que puedan acceder a mejores mercados, sobre todo de exportación. Los tomateros, los ganaderos, los que producen semillas, todos ellos ojalá y vayan pudiendo tener mejores capacidades para que puedan orientar toda la labor del campo hacia la exportación. En el caso también de los productores, por ejemplo, de caña, pues lo que esperamos es que tengan buenos años de lluvia. En el caso de que les ayude siempre la naturaleza, podemos ir acompañándolos con un trabajo que saben hacer muy, muy bien. Entonces, yo veo de aquí a cinco años a los productores del campo con ganas de sacar adelante y al lado siempre de sus autoridades. Que estemos ahí en las buenas y estemos también, cuando no les vaya tan bien, para que puedan recuperarse siempre adelante. Alejandro en Facebook me dice, me acabo de graduar, ¿qué oportunidades tengo si me quedo en San Luis? Muchas. Y las tienes en dos opciones, Alejandro. Una, puedes hacerlo a través de poder emprender una nueva actividad por parte tuya. No sé si lo sepan, pero en San Luis tenemos el organismo que más microcréditos tiene en toda la República. Ni en la Ciudad de México, ni en Guadalajara, ni en Monterrey se colocan tantos créditos para emprendedores como en San Luis Potosí. Y, por supuesto, el tema del empleo. Estás en un estado donde se están generando muchas oportunidades en el sector industrial y en el sector comercial. Ojalá, Alejandro, aquí tenga siempre muchas oportunidades de consolidar un patrimonio y de consolidar un buen desarrollo profesional. Pepe Pérez me escribe, ¿su relación con Hablo beneficia a nuestro estado? Bueno, mira, a ver, Pepe, yo creo que todos sabemos que venimos de una elección que cambió mucho las cosas en todo el país. Y lo más importante aquí, yo creo, es que todas las autoridades entendamos que no es un tema personal las cosas. Las cosas tienen que entenderse con la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. ¿De qué estoy hablando? De que todos nos tenemos que acercar para tener un buen diálogo, muy buena comunicación, para poder generar acuerdos y consensos y agendas de inversión para nuestro estado. Eso yo se lo reconozco, se lo aprecio al presidente, se lo reconozco también a nuestras autoridades municipales y juntos vamos a trabajar por San Luis Potosí. De verdad, a todos ustedes, mil gracias por conectarse esta tarde aquí con nosotros. Les estoy muy, muy agradecido, sobre todo que me estén enviando preguntas. Envíen sus mensajes, nos conectaremos de nuevo para informar y seguir rindiendo cuentas a todos los potosinos. Con ustedes, unidos avanzamos. Muchas gracias.